Uuuuh Señor proclamamos que eres un Dios magnífico Lleno de majestad y poder Ustedes van a contestarme Magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Rey Magnífico Rey Te adoro Te adoro Te adoro Magnífico Dios Amigo Magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Rey Magnífico Rey Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Magnífico Dios Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro 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 Te 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 adoro Magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Dios Magnífico Dios Señor Señor Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Magnífico Dios Magnífico Dios Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te adoro